Si bailas con el diablo, siempre lo harás a su ritmo en la misma canción. Si bailas con el diablo, siempre lo harás. 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 ¡Qué fácil es hacer esos cambios de ritmo, esos cambios de ritmo! ¡Una locura! Si bailas con el diablo, siempre lo harás. ¡Una locura! ¡Una locura! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, que no estoy cerrado. Tengo mucha letra, ya vi, se puse un letrero, encima les llevo un mensaje, eso me vuelve cartero. Mi línea atraviesa ese como el signo. ¿No entendieron esa barra? Güey, ya me resigno. Signo peso. Ay, güey. O sea, ese... Ay, ya, güey. Los vecinos dicen a qué se dedica. Les llevo la palabra, hasta su casa se predica. Luego escribo y se ponen el saco, unos se identifican. Yo si tiro digo nombres de otra, pues no se dedica. No es biología y mira el crecimiento orgánico. Dicen que son calle y sus padrinos son eclásticos. Te roban los zapatos, lo que entienden por empáticos. Tu click embotellada, solo así que le haría el tráfico. Dobles y triples como el básquet. Hablo de los sentidos en mis frases. Lo he aplicado porque obrera fue la clase. La de la estética te haría mejor las bases. Qué bueno que es. La base es puro, puro, puro rap. 120 barras, capítulo 5, forfeit. Qué buena. Ya nos va quedando poco. Nos va quedando menos, creo. Menos capítulos. Si bailas con el diablo siempre lo harás a su ritmo en la misma canción.